Música Estamos llegando tarde aquí a la Cholula que es Puebla Qué chula que es Puebla Pero el tráfico aquí está horrible Hoy te voy a decir que esto es un pueblo Es un pueblo, es una gran hermosa Una burbe hermosa Ya se molestaron, ¿verdad? A donde vamos es el pueblo y nos creemos más El video pasado no se vio porque la bendita cámara falló en el segundo tiempo Entonces por eso no salen los goles para todos los que se preguntaban Por eso no aparecen los festejos, ni los goles, ni nada Falló, había unas grabaciones bonitas, hermosas Sobre el hermosísimo Estadio Chivo Córdoba Donde la gente se puso a niar En los pasillos porque los baños eran insuficientes Donde la gente se puso a la Cholula Donde la venta de cervezas era una cosa de locos Ya no voy a decir que son pueblos Todas son ciudades, hasta Irapuato es ciudad Ya llegamos, ya estamos aquí, estamos muy retrasados Cancha nueva, estadio nuevo de visita Vamos a copar una cancha This indecision makes a fall down You really turn those lights out This morning session makes a hold inside Pull me into your eyes, heart y luego porque no quieren que esté diciendo que los estadios de visitas son de pueblo pero bueno, hoy voy a tratar de no decir que esto es un estadio de pueblo después de una caminadota estamos aquí adentro, chiquito, el estadio, parece un cráter, se ve curioso y entras con tu cámara grabando, te van a sacar, guárdala está apagada guárdala, que no te da bien, no te van a sacar ¿estás toqué? pasa la cátedra ¿estás toqué? ¡apagada, papagut! vamosquistos sentados, sentados vamosquistos!! ¡Aquí empieza! 40 baros, mejores invertidos de la historia. XMISCA 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 AYWAR Y JUMP XMISCA AYWAR que me llane che aige p'e y a ver se ve por otro lado p'e 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 p'es p'e 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 a p'e p'e ¡Face! 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 Está enchilado y no me ha dejado de disputar los goleches. ¿Dónde está? ¡Ahí está el tercero! ¿¡Bien, güey! ¡Enchilado! No es posible que ganando 2-0 vayamos en el bravo. No es posible que ganando 2-0 vayamos en el bravo. No es posible que ganando 2-0 vayamos en el bravo. No es posible que ganen una foto como a los 15 años y vengan y te la vendan. ¡Gol! 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 ¡Fue a la bola! ¡Que mamada! ¡Gol! ¡Fue a la bola, güey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue a la bola! ¡Fue y hasta me emocioné que qué buena! ¡Gol! ¡Fue limpie! ¡Fue a la bola! ¡Fue a la bola! Ya me tienes que a la madre ese pinche robo que se me quedó bien. Ya me tienes que a la madre ese pinche robo que se me quedó bien. Ahí está el arbitraje tendencioso, tendencioso hijo de puta. Corre Darwin, corre. ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos! 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 Ahora toca partido de media semana. ¿Qué tal? ¿De qué más hoy verdad? Sí, manda saludos güey. Saludos. De qué más hoy a todos. Gracias güey. Ahora toca partido de media semana contra Tigres. Y después toca ir a Morelia. Y después Morelia. Ahí va poquito a poquito el equipo. ¡Ah güey! ¿Te llamas? ¿Eres de aquí? Sí, de Puebla. ¿Por qué le haces a la América? Yo no le voy a llamar. Es el mejor equipo. ¡Qué bueno! Cuando puedo estoy con ellos siempre. A morir es mejor. Nada comparado. Puebla y Lobos. Nada comparado con el amor de la América. Nada. Cuatro victorias en cinco partidos. Está perfecto. Creo que vamos muy bien en el torneo. En comparación del torneo pasado, esto es mejor de lo que estábamos viviendo. Esperanza este equipo. Esperanza este equipo. Hoy no vamos a reventar. Hoy vamos a felicitar a todo el equipo por el gran partido que dieron. Un aplauso, por favor. Como lo dijo el Piojo en la semana, se consiguió el objetivo de nueve puntos de nueve. Y la semana más difícil, porque eran tres visitas, dos de liga y una de copa, se consiguieron las tres victorias. Entre semana contra Tigres, ¿no? El equipo más chico de México. El chico que quiere ser grande. De la semana más difícil. Y la vez que lo ha posible al Señor. ¡Suscríbete al canal! No, no, no lo ha gustado. Del Sistema de la compartir, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nos siga, ¡suscríbete al canal!